hola bienvenidos y bienvenidas a 5 minutos con byte yo soy david ochoa y vamos a platicar de tecnología que ha pasado en esta semana bueno pues en esta semana que pasó desde que grabé la última vez salió la noticia de que whatsapp ya puede notificarles cuando el interlocutor ha leído el mensaje esto es nuevo y resulta que si ustedes creían que cuando veían la doble palomita ya lo habían leído no es sólo un mito ahora se rompe el mito y si ustedes envían un mensaje aparece una palomita cuando sale de su teléfono aparecen dos palomitas cuando es entregado y esas dos palomitas se cambian a azul cuando la persona ya lo leyó eso es lo nuevo y ahora nada más es cuestión de tiempo para saber cuántas cuántas relaciones echadas a perder le echan la culpa a whatsapp esto ya pasaba en telegram este otro mensajero instantáneo similar o competencia de whatsapp y no hemos tenido noticias de que alguna relación se haya echado a perder gracias a esto pero bueno si ustedes dudaban o no sabían cuál era todo el escándalo con whatsapp es lo de la doble palomita que ahora se pone azul para indicar que ya fue leído el mensaje que más pasó esta semana llegó a méxico el chrome cast este es el chrome cast ya existía ya algunas personas lo conocían pero oficialmente está a la venta en méxico en alrededor de 700 pesos 699 pesos en algún lugar y para qué sirve esta pequeña maravilla basta con que ustedes conecten este aparatito a su televisión en el puerto hdmi y tendrán acceso a cosas que si su televisión no es una smart tv entonces no tenían acceso a ellas por ejemplo mirar netflix mirar youtube y algunas otras aplicaciones como enviar desde su teléfono o de su tableta ya sea android o ios iphone por ejemplo pueden ver fotografías pueden hacer varias cosas como poner un texto o una foto como mensaje pueden tener un contador de tiempo cuenta regresiva por ejemplo hay varias aplicaciones y ustedes pueden encontrarlas en la google play store ahí están las aplicaciones que son compatibles con el chrome 700 pesos en méxico y la queja de muchas personas es bueno está más caro que si lo compramos en el extranjero es probable si ustedes lo encuentran en 35 y lo importan les sale no sé 100 pesos más baratos y ustedes decir si lo compran en méxico o lo compran en otro lugar pero definitivamente si su televisión no es smart tv esto les va a ayudar a mandar a través de la red wifi de su wifi local de su casa van a poder mandar vídeo que esté en netflix o que esté en youtube o fotografías que estén en su dispositivo hardware otra cosa que pasó en la semana fue el del world este evento que se hace anualmente con todo lo que tiene que ver con la compañía del que a lo mejor ustedes conocen por sus computadoras o sus tabletas y en el episodio 443 les doy un resumen de lo que pasó por allá y aquí nada más les vengo a presumir que me tocó ver como parte del evento a wizard y a durandurán ellos estuvieron dando un concierto para todos los asistentes pero pues hay mucho más cosas que pueden ustedes encontrar en la versión de audio una de las compañías que estuvo en del world fue red hat y me traje esta gorra pero también les traje uno a ustedes esta es para alguien que la va a ganar a través de twitter todos los jueves estoy haciendo estoy usando el hashtag jueves de regalos para darles algo a todos ustedes basta con que hagan un rt y nos encargamos de aleatoriamente escoger un ganador o ganadora entonces si quieren una de estas gorras participen esto va a ser jueves espero que estén ustedes viendo esto a tiempo y si no pues la próxima semana habrá un regalo más en twitter con hashtag jueves de regalos y eso es todo por esta semana los espero la próxima en la que les voy a platicar les voy a dar detalles de una computadora pequeña que estoy armando para que vaya a un lado de mi televisión una especie de media center puso unas fotos en redes sociales y hubo mucho interés mucho más del que yo esperaba así que les voy a preparar un vídeo y les voy a dar más detalles la próxima semana aquí en cinco minutos con baño yo soy david ochoa muchas gracias y bonito